¿Qué es la violencia de género? 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 Las mujeres siguen con sus agresores no porque quieran, sino porque tienen obstáculos en diferentes niveles. Primero, tienen obstáculos de tipo económico. Segundo, hay obstáculos culturales. Y tercero, hay obstáculos judiciales en los que la impunidad en estos delitos reina. Las mujeres debemos luchar por nuestros derechos, pero también se nos debe garantizar una atención adecuada y con dignidad por parte del Estado.